Gracias. Buenos días. Buenos días, mamita. Buenos días. Buenos días. Buenos días, linda. Buenos días. Buenos días, campeón. Buenos días. Mira, estás hablando de caída libre, está bien. Ya, ya, ya está apagado. Bueno, 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 ya está apagado. Ya, ahora sí, ya chicos, listo, ya comenzamos. Ya, alumno de tercero de secundaria del mejor colegio preuniversitario de Villa María del Triunfo, consorcio educativo, Cristian Barnard de Villa. Les habla el profesor José Guisa de la Cruz y nos vamos a introducir en el maravilloso universo de la física. Ya, mis queridos amiguitos, ¿ya están listos? ¿Listos? Su cuadernito, cuadernito, no se olviden, tienen que copiar toda la clase, tienen que resolver los dos problemas de la tarea. Ya, ya, el famoso reto Barnard. Ya, niños, niños, escuchen, escuchen, tienen que estar atentos porque al final de la clase, ya, yo los voy a ayudar a que resuelvan la tarea. Los voy a ayudar nomás porque ustedes tienen que resolverlo. Ya, amiguitos, ¿listos? Comenzamos, ya. Tercero de secundaria, curso física, capítulo cinemática. Cinemática, ¿qué es eso? Ya, mira, 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 por favor, miramos, miramos. Ya, atentos, atentos, mira. Este carrito, este carrito no está por gusto, ya. Ese carrito se está moviendo, moviendo, moviendo por la carretera. ¿Listo? ¿Qué significa que se mueve? ¿Qué significa? Que ahora, ahorita, ahorititita, está en este punto, ya. Y dentro de un ratito, el carrito va a estar por acá, por acá. O sea, que cambia su posición. Posición estaba por acá, dentro de un ratito está por allá. Entonces, movimiento es cuando un cuerpo cambia de posición en el espacio. ¿Ya, ya, listo? ¿Y qué cosa es la cinemática? Es el estudio de ese movimiento, ya. Cuando el carrito se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. ¿Listo? Ya. Ahora, mira, 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 mira. Si este carrito, este carrito tiene una velocidad, una velocidad, ya, en este punto, en este puntito. Y después de un ratote, está por acá, y tiene la misma velocidad, ya, ya. Entonces, se dice que estamos hablando del movimiento rectilíneo uniforme, mis queridos amiguitos, ya. Agarra tu lapicerito, agarra tu lapicerito. Acá dice, movimiento rectilíneo uniforme, ya, ya. Acá al costado, mira, 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 ahí al costado, al costado, entre paréntesis, por favor, por favor, niñitos lindas, van a poner M, 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 R, U. Ya, esta, mira, 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 M, está M, está R y está U, mis queridos niñitos, ya, entre paréntesis, ¿ya? ¿Qué es eso? Movimiento rectilíneo en línea recta, en línea recta, miñitos, uniforme, no te olvides nunca, porque no cambia, mira, mira, no cambia, jamás, jamás. No cambia la velocidad, ya, ya, ¿listo? Entonces, en este punto A, en el punto A, este carro, ya, ya, tiene una velocidad B, 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 esa B, o V, V, no, V, V, discúlpame, V, V, ya. Después de un cierto tiempo, ¿lo ves, lo ves, tiempo, tiempo? Después de un cierto tiempo, ya, ya, el mismo carro tiene la misma velocidad, pero ahora en el punto B, ya, ya. En castellano, la velocidad no cambia, la velocidad no cambia, no cambia, en cualquier parte, en cualquier parte, se sale de la pantalla, pero la velocidad no cambia, por eso se dice movimiento uniforme, porque no cambia la velocidad, ¿ya? ¿Listo? Amiguitos, entonces, entre A y B, entre A y B, mis queridos amiguitos, el carro recorre, el carro recorre un cierto espacio, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? Ya, muchachones, ojo, mira, mira, no vamos a nuestro triángulo mágico, triángulo mágico, sí, sí, ¿no sabías? Hay un triángulo mágico, ¿por qué? Porque en este triangulito, ya, ya, en ese triangulito, tengo el espacio, el espacio que recorre el carro, la velocidad del carro, la velocidad del carro, y tengo el tiempo que se demora en su trayectoria, en su movimiento, ¿ya, muchachones? ¿Ya? ¿Listo? ¿Qué dice la fórmula? Mira, mira, mira por qué es un triángulo mágico, mira por qué es un triángulo mágico, todavía no lo has visto, míralo, míralo. Ya, mira, mira, ahora sí, ya, primero, primero, el espacio a qué es igual, el espacio a qué es igual, a la velocidad por tiempo, amiguito, ¿ya? El espacio es igual a la velocidad por tiempo, esa fórmula la vamos a usar hoy día, hoy día, en toda la clase, ahí está, mira, mira, espacio igual velocidad por tiempo, ¿ya? Pero en un problema te dicen calcular la velocidad, calcular la velocidad, mira, mira, en la tarea, en la tarea, calcular la velocidad, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace? Se divide el espacio entre el tiempo, amiguitos, me piden calcular el tiempo, el tiempo del movimiento, el tiempo que el carro se mueve, ¿cómo se calcula el tiempo? Se divide el espacio, se divide el espacio entre la velo, y a veces, y a veces, esta fórmula sirve para tres cosas, para calcular el espacio, velocidad por tiempo, velocidad por tiempo, para calcular la velocidad, espacio entre tiempo, ¿ya? Y para calcular el tiempo, el tiempo es espacio entre velocidad, mis queridos amiguitos, ¿ya? No te olvides, no, no te olvides, el espacio se mide en metros, si te lo dan en kilómetro, tienes que cambiarlo, tienes que transformarlo, ¿ya, amiguitos? ¿Ya? El espacio tiene que estar en metros, la velocidad se mide en metros sobre segundo, ¿ya? La velocidad se mide en metros sobre segundo, y el tiempo, y el tiempo tiene que ser toda la vida en, si te lo dan en horas, te lo dan en minutos, tiene que transformarlo, ¿ya? Mis queridos amiguitos, entonces, M-R-U, M-M-M-R-U, significa que la velocidad no cambia en todititito el movimiento, ¿ya? Ya, mira, 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 esa flechita roja, esa flechita roja no es, no, 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 no hay ningún adorno, no hay ningún adorno, ¿ya? Esa flechita roja es un vector, es un vector, ¿qué cosa quiere ir ahí? Ese vector representa la velocidad, ¿ya, amiguitos? Este vector, el vector representa, ¿qué cosa? Las magnitudes vectoriales, ¿ya? ¿Qué cosa es una magnitud vectorial? La velocidad, la aceleración, la fuerza, etc, 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 ¿listos, ya? Todos, esta formulita, esta formulita, amiguitos, ya nos va a acompañar toda la clase, comenzamos con los ejemplos. Ejemplo número uno, ya mira, mira, porque para que puedas hacer la tarea, mira para que puedas hacer la tarea, acuérdate, acuérdate que, ¿ya? La tarea, la tarea, la tarea es para hoy día, no hay mañana ni pasado, la tarea la tienes que entregar hoy día, hoy día mismo le tomas su fotito y la subes al cúbico, ¿ya? 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 Uno, dos, el examen bimestral ya viene, ya viene el examen bimestral, ¿ya chicos? En el examen bimestral, ¿qué te vamos a tomar? ¿Qué te vamos a tomar? Toditos los problemas que te hemos dejado como tarea, ¿ya? ¿Ya? O sea que ya tu cuaderno tiene que estar al día, tu cuaderno tiene que estar al día, en cada clase que hemos hecho, tiene que estar en tu cuaderno. Ya te voy a decir cómo le vamos a revisar, ¿ya? El Ministerio de Educación exige revisión de cuaderno, revisión de cuaderno, ¿ya? Y entonces esos dos problemas de la tarea tienen que estar resueltos en tu cuaderno, en limpio, ¿listo? Ya, si no, no hay veinte, no hay veinte. Ya, ejemplo número uno, la fija, la fija bimestrala, dice, ¿qué distancia, o sea, me explica la letra E, 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 E de espacio, espacio? ¿Ya, amiguitos? ¿Qué distancia recorre un carro con M, R, U, con M, R, U, qué es eso? Movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? ¿Ya? ¿Qué espacio recorre un carro con M, R, U, en cinco segundos? Verán el tiempo, el tiempo, cinco segundos, sabiendo que la velocidad, esta es la velocidad. ¿Y tú cómo sabes? ¿Y tú cómo sabes que es la velocidad? Porque es espacio entre tiempo, ¿ya? ¿Ya? Por eso se reconoce, no esperes que te lo digan, no te lo van a decir, ¿ya? Entonces, kilómetro es el espacio, H es hora. Esto tienes que cambiarlo, prohibido, prohibido, no puede estar en kilómetro, no puede estar en hora, ¿ya? Tengo que cambiarlo. ¿Cómo lo cambio? Mira, 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 un kilómetro, uno, uno, un kilómetro es, acá dice, acá dice, mira, mira, un kilómetro es mil metros, ¿ya? Acá donde dice K, M, estás mirando, no te distraigas, ya vas a almorzar, ya no te preocupes. Donde dice K, M, K, M kilómetro, se pone mil metros, la misma chola, mil metros. Donde dice H, H de hora, H de hora, se pone 3,600 segundos. ¿De dónde sale 3,600? Mira, mira, escucha, escucha, escucha. Una hora tiene 60 minutos, 60 minutos. Un minuto tiene 60 segundos, ¿ya? Donde tengo que multiplicar 60 por 60, oh, era cierto, ¿ya? 60 por 60, 3,600 segundos. Este es S, este es S, campeón, donde dice, hora, hora, vienes corriendo y le pones 3,600. Listo, ya transformó, ya está transformado. Mira, 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 dos bolitas arriba, dos bolitas arriba, dos bolitas abajo, se chotea, se chotea. 72 entre 36, 72 entre 36, es dos, dos, pero acá quedaba, acá quedaba, sobraba un 10, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sobraba un 10, un 10 por este 2, por el 2 de la división, 20 metros por segundo, ¿ya? Mis queridos amiguitos, 72 kilómetros por hora, por hora, es igualitito que decir 20 metros por segundo. Ya, alto, alto la acción. ¿Estás escuchando? Yo digo metro por segundo, ¿no? No, es una forma de hablar, ya te pido disculpas. ¿Por qué? Porque en realidad debería decir metro sobre segundo, debería de decir metro sobre segundo, ¿ya? Pero la costumbre en todo el mundo es decir metro por segundo. Te aviso, te aviso, ¿ya? ¿Cómo se debe decir metro sobre segundo? Sobre segundo. ¿Y cómo dije? Metro por segundo. ¿Ya? ¿Listo? Ya, ya está convertido, ya está convertida la velocidad, ya está convertida. Corriendo vengo y aplico mi formulita. El espacio es, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Velocidad por tiempo, velocidad por tiempo. La velocidad, la velocidad, ya tú sabes, lo cambia por 20 metros sobre segundo. Por el tiempo, el tiempo, el tiempo te lo dan. Acá está, mira, 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 ahí está el tiempo, el tiempo te lo dan, te lo dan. Cinco segundos. ¿Listo, amiguitos? Veinte por cinco, veinte por cinco, ahí está, mira, mira, cien, cien. Mira el truquito, mira el truquito. Esta letra S es segundo, segundo. Esta letra S es segundo. Tú dices, segundo arriba, arriba. Y segundo abajo se chotea. ¿Está bien o no? ¿Sí o no? Es una división, ¿ah? S con S se chotean. Y me queda solamente la M de metro, la M de metro. Respuesta del problema, cien metros, ¿ya? En la distancia que recorre el carrito, el carrito, mis queridos amiguitos, ¿ya? Estamos en el ejemplo número dos, ejemplo número dos, ¿ya? Ya, mira, 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 ejemplo número dos, ¿ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pregunta a hallar el tiempo, ¿ya ves? Ya ves, hallar el tiempo, el tiempo. Hallar el tiempo sabiendo que el carro, un carro, recorre 150 metros. Ese es el espacio que recorre, 150 metros, ¿ya? Y su rapidez, y su rapidez, ¿qué es eso? Rapidez, rapidez en la velocidad. Oye, ¿y cómo te das cuenta? ¿Y cómo te das cuenta que es en la velocidad? Es que está escrito en kilómetros sobre hora. ¿Te das cuenta? Es espacio entre tiempo. Cuando tú ves kilómetros sobre hora, al toque dices, ah, ya, esa es la velocidad, ¿ya, chicos? Ya, ya, pero ya te acordaste, ya te acordaste, ¿qué cosa? Que está prohibido. No puede haber kilómetros sobre hora. No hay, no se usa, ¿ya? ¿Qué hago, qué hago? El kilómetro lo reemplazo por mil, ¿sí o no? Mil metros, mil metros. Y la hora la reemplazo por cuánto? A ver, habla, habla, ¿por cuánto? Por 3.600 segundos, ¿ya, ya? Primero hay que transformar la velocidad. Primero, primero, la velocidad. Y después aplicamos la fórmula, espacio igual, velocidad por tiempo. Ahí está, mira, mira, mira. Esa es la velocidad que me dan, la velocidad que me dan. Pero yo quiero, yo quiero en metros sobre segundo. ¿Cuál es el truco, amiguitos? Acá, acá, donde dice KM, KM, lo reemplazo por mil, ¿mil qué? Mil metros, mil metros. Donde dice H, H, H de hora, H de hora, le pongo 3.600 segundos. Excelente, amiguitos. Son ustedes los máximos, los máximos. Mira, 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 mira. Dos bolitas arriba, dos bolitas arriba, dos bolitas abajo. Se chotean, se chotean. 36 entre, entre 36, te choteas. ¿Cuánto te llega? Solamente te llegó una bolita, una bolita. O sea, 10 metros sobre segundo. Y, amiguitos, entonces, transformada la velocidad, transformada la velocidad, de arranque, aplico la fórmula. Que dice la fórmula de mi triángulo mágico, que dice la fórmula, el tiempo es espacio entre velocidad. Ya, ya, el espacio, el espacio campeón es 150 metros. Acá dice, acá dice, mira, mira, ahí está, ahí está. Espacio 150 metros y la velocidad, y la velocidad que transformamos. La velocidad que transformamos, 10 metros sobre segundo. Esa es la velocidad, ya, velocidad. Ya tú dices, bolita arriba, bolita abajo. Bolita arriba, bolita abajo, se chotea. Mira, mira, sorpresa, sorpresa. La M de metro, la M de metro con la M de metro, se chotea. Es una división. Metro con metro, choteate. Y la letra S que está abajo, la S de segundo, ¿sí o no? La S de segundo, corriendo, 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 viene y se sube, y se sube. ¿Ya? ¿Ya? ¿Listo? Respuesta, el tiempo es 15 segundos. La letra S significa segundos, mis queridos amiguitos. Y llegamos al problema número uno. O sea, lo más interesante. ¿Ya? Pero tienes que estar atento, no te distraigas. Después almuerzas, no te pases eso. No te pases eso. ¿Ya? Concéntrate. ¿Sabes por qué? Porque la tarea es igualito a esto. La tarea, la tarea. ¿Ya? Lo que te vamos a tomar en el examen bimestral es igualititito. ¿Ya? Ya. No puedes salir jalado. No, no. Imposible. Además, tú eres recontrainteligente. No puedes jalar. ¿Ya? Vamos. Dice, se tienen dos carros A y B. Dos carros. ¿Ya? Imagínate, imagínate. Un carro acá a la izquierda. Un carro a la izquierda. El otro por acá, por acá, a la derecha. ¿Ya? Están separados, dice. Están separados 100 metros. ¿Ya? Chicos, chicos. ¿Ya? Un carro, un carro a mayúscula está acá a la izquierda. ¿Ya? ¿Ya? El otro carro, el otro carro, B mayúscula, B mayúscula, está acá a la derecha. A la derecha. ¿Ya, amiguitos? Y de carro, de carro a carro, ya hay una distancia de 100 metros. 100 metros. ¿Listo? Ya. Ahora dice, un carro, un carro va al encuentro del otro. Un carro va al encuentro del otro. O sea que el carro que está acá a la izquierda, acá a la izquierda, se va para la derecha. Y el que está acá a la derecha, acá, acá, a la derecha, se va para la izquierda. Mis queridos amiguitos. ¿Ya? Dibujo, por favor. Dibujo, dibujo. Ay, mira, qué hermoso dibujo. Fíjate, mira, especialmente dibujado para ti, para ti, amiguitos. Mira, mira, acá está, este carrito se llama A, 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 ¿ya? Este carrito se llama, este carrito se llama B, B. Son dos carritos, ¿ya? ¿Ya? Dice que un carrito, un carrito se mueve a 60 metros sobre segundo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La velocidad, ¿ya? Ya, el otro carrito, el otro carrito, el que se va para la izquierda, el, mira la flecha, mira el vector, ese es un vector, ese no es ningún adorno. Este carrito se va para la izquierda, se va para la izquierda, ¿ya? ¿Cuál es su velocidad? 40 metros sobre segundo. Ya, ya. Este carrito se va para la izquierda, este carrito se va para la, para la derecha, se va para la derecha, ¿ya? ¿Cuánto es la velocidad de este carrito? 60 metros sobre segundo. Amiguitos, de los dos carritos, mira, mira, de los dos carritos, de los dos carritos, el que tiene más velocidad es este, este. Este es más veloz. Por lo tanto, este carrito recorre mayor espacio. Este carrito, ya, este carrito recorre más espacio. E1 es mayor que E2, E2, ¿ya? ¿Por qué este es mayor? ¿Por qué es mayor? Porque este tiene más velocidad, ¿ya? Ahora, mira, mira, saca tu cuenta, saca tu cuenta. El espacio 1, el espacio que recorre este carro, este carro, ¿ya? Ya, 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 espacio 1. El espacio 2, 2, 2, que recorre este carrito. Este se va para la izquierda, no te olvides, ¿ah? En cambio este carro, se va para la derecha, ¿ya? Chicos, E1, E1, más E2, E2, ¿ya? Es igual a, es igual a 100, es igual a 100, no te olvides, ¿ah? Ya, ya. Entonces, nos venimos por acá, por acá, a la derecha. Ahí está, mira, espacio 1, espacio 1, el espacio que recorre este carrito, este carrito, ¿ya? El espacio 1, ¿a qué es igual? A la velocidad, 60 es la velocidad, velocidad por tiempo, amiguito. Esa es la fórmula, espacio igual, velocidad por tiempo. El espacio 2, el espacio 2, campeones, igual a la velocidad por tiempo. ¿Está bien o no? Ya, ya, pero no te olvides lo que me dijiste acá, lo que me dijiste acá. ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? El espacio 1, más el espacio 2, el espacio 1, más el espacio 2, es igual a 100, es igual a 100. Entonces, ya sabes, acá se van a encontrar los dos carros, ¿ah? Eso se llama punto de encuentro. Punto de encuentro, ¿por qué? Porque en ese puntito, ahí los dos carros, ya se van a encontrar. Si quieres, van a chocar, ya no importa, ¿ya? Entonces, obligatorio, tengo que sumar ese primer miembro con el primer miembro. Tengo que sumar, tengo que sumarlo, tengo que sumar el segundo miembro con el segundo miembro. Acá sería E1 más E2. Ya, ahí está, ahí está, mira. E1 más E2. Ya, mira, mira, mira. Mira, 60T más 40T, excelente. 100T, 100T, ¿ya? Ahora, E1 más E2, ¿ya? Acá está, acá está, acá está, ¿ya? ¿Listo? Es igual a 100 metros, 100 metros campeones, ¿ya? Y eso es igual a qué cosa? A 100T, a 100T. Ya, tú dices. Ya, mis queridos amiguitos, por favor, ya, ya. Los alumnos están llamando, están llamando, quieren hacer la academia. Escúchame, este número 100, este número 100 pasa a dividir, a dividir pasa, amiguito. Este número 100 pasa a dividir, ¿ya? Ya, entonces tú dices 100 entre 100, 100 entre 100, excelente. El tiempo es un segundo, mis queridos amiguitos, ya, respuesta A. A ver, a ver, ahí está la respuesta, ¿ya? Muchachones, campeones, ¿qué fórmula hemos aplicado acá, acá, acá? El espacio es igual a la velocidad por tiempo, ¿ya? Ya, amiguitos, el espacio es igual a la velocidad por tiempo. ¿Listo? ¿Listo? Ya, ahora sí. Entonces, entonces, ya, entonces, aplicamos la formulita, mis queridos amiguitos. Y, entonces, ya, la respuesta es, el tiempo es igual a un segundo. El tiempo es igual a un segundo, ¿ya? ¿Listo? Ya, amiguitos, ahora sí, ahora sí, ¿ya? Entonces, estamos, 12, 12, 12, 12, 12, ¿ya? Mis queridos amiguitos, entonces, ahora sí nos vamos, ¿ya dónde nos vamos? Al problemita número 2, ya, excelente. Problemita número 2, mis queridos amiguitos. Problemita número 2, ¿ya? Entonces, estamos en el problemita número 2, ya, a ver, léelo, léelo, léelo. ¿Qué dice? ¿Qué dice el problemita número 2? A ver, ¿qué dice? ¿Qué dice? Léelo. ¿Ya? A ver, amiguitos, entonces, estamos en el problemita número 2. A ver, léelo, léelo, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el problemita número 2? Problemita número 2 dice, se tiene dos carros. Se tiene dos carros. ¿Ya? ¿Ya? Problemita número 2. Se tienen dos carros. Edgar Lezcano. Ya, amiguitos, ahorita conversamos. Ahorita conversamos. ¿Ya? No os preocupéis. Apunta, apunta a tu pregunta. Apunta a tu pregunta, por favor. ¿Ya? Ahorita vamos, ahorita vamos. ¿Ya? Ya, ahorita, ahorita. Dice, ¿qué dice, qué dice? Dice, a ver, dice, se tienen dos carros. ¿Ya? ¿Ya, chicos? Se tienen dos carros. ¿Ya? O sea que, mira lo que vas a hacer, ¿ya? Mira lo que vas a hacer. Ya, a ver, se tienen dos carros. Dos carros, ¿ya? Ojo. Un carrito, un carrito está a la izquierda. Psss, 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 ya. Se tienen dos carritos, dos carritos, ¿ya? Mira, mira. Un carrito, un carrito, ¿ya? Un carrito se llama A mayúscula, ¿ya? A mayúscula, ¿listo? ¿Ya? El otro carrito, el otro carrito se llama B mayúscula, ¿ya? ¿Listo? ¿Listo? Ya, un carro está a la izquierda, el otro carro está a la derecha. Un carro está a la izquierda, un carro está a la izquierda, el otro está a la derecha. ¿Ya, amiguitos? ¿Ya, ya? Entonces, mira, mira lo que sucede, ¿ya? Ojo, un carrito está separado del otro. Ya, ahora, amiguitos, ya, entonces, lo que falta, ¿sí o no? Lo que falta es el dibujo, el dibujito, ¿ya? Mira, 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 no te preocupes, ahí sale el dibujito, ahí está, ya, listo. Ya, no te preocupes, tranquilo, tranquilo. Ya, mira, mira, dice, se tienen dos carros, dos carros, ya. Acá está el carro, este carro, este carro es el primer carrito, primer carro, ¿ya? A ver, acá puede poner, este es el carro, A mayúscula, A mayúscula, ¿ya? Y este es el carro, B mayúscula, B mayúscula. ¿Listo, amiguitos? Ya, 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 listo. Dice, se tienen dos carros que están separados 100 metros, o sea, de ese carro, ¿ya? Ya, ya, al otro carro, al otro carro, ¿ya? Hay una distancia de 100 metros, mis queridos amiguitos. De ese carrito al otro carrito, ¿ya? Hay una distancia de 100 metros. Para comenzar, para comenzar, ¿por qué? Porque este carrito, el carro A, no te olvides, carro A mayúscula, ¿ya? Se va, ahí está la flecha, ahí está la flecha, se va corriendo, 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 para la izquierda, para la izquierda, ¿está bien o no, ya? ¿Cuál es su velocidad? 30 metros sobre segundo. Este es el carro A mayúscula, se va corriendo para la izquierda, amiguitos, se corre, se corre, se corre, ¿ya? Este es el carro B, el carro B, el carro B igualito, mira, arranca y se corre por la derecha, se corre por la derecha, o sea que este carro se corre, se separa de ese carro, ¿ya? Primero estaban a 100 metros, primero, primero, ¿ya? Y después de un tiempo, ya que este se corrió, este se corrió, ¿ya? El otro carrito, el otro carrito, se corrió, se corrió, se corrió, después de un ratito, ya, la distancia aumentó, aumentó a 800 metros, ¿ya? ¿Te das cuenta? Mis queridos amiguitos, ya la pregunta es, la pregunta es, ¿después de qué tiempo este carrito se va a ir hasta este puntito, ya, ya? ¿Después de qué tiempo este carrito se va a ir hasta este puntito? En otras palabras, en castellano, en castellano, después de qué tiempo la distancia entre los carros es 800, la distancia entre los carros es 800, saca tu cuenta, tú eres un genio, mira, mira, tú que eres lo máximo de lo máximo del Christian Bernal, Este carrito corre más, este carrito corre más, corre más rápido, por lo tanto, el espacio que recorre es mayor, ya, ya, este carrito corre un poquito menos, un poquito menos, un poquito menos, ya, amiguitos, ya, ya, entonces, este espacio de acá también es menor, este espacio es menor, menor que quién, menor que el de acá, ¿ya? Ahora, como yo sé que a ti te encanta, escúchame, escúchame, ya, como yo sé que a ti te encanta, a ti te deleita, ¿no es cierto? La geometría, mira, mira, aplicando geometría, mira, mira, E1, E1, más 100, más 100, más 100, más E2, 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 ya, otra vez, otra vez, E1, más 100, más E2, E2, es igual a 800, ¿sabéis o no? ¿Ya? ¿Sí o no? Por geometría, ¿ya? Esta rayita, más esta rayita, más esta rayita, es igual a 800, ¿ya? Pero como tú eres un genio, mejor lo voy a decir de frente, E1, E1, más E2, nada más, nada más, E1, más E2, es igual a cuánto, es igual a 700, mira, qué chévere, 800 menos 100, 800, 700, ¿me está bien o no? Agatha, mira, mira, Agatha, 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 E1, más E2, es igual a 700, es igual a 700, ¿ya? El espacio 1, el espacio 1, el espacio 1, el espacio 1, aquí es igual, espacio 1, con mi triángulo mágico, es igual a la velocidad por tiempo, E1, E1, es igual a 30 por T, 30 por T, Estoy aplicando la fórmula, espacio igual, velocidad por tiempo, el tiempo se llama T, y la velocidad es 30, ¿ya? Mis queridos genios, ¿ya? A ver, genios, genios, y el espacio 2, el espacio 2, la misma cholita, velocidad por tiempo, velocidad por tiempo, o sea, 40 T, 40 T, amiguitos, ¿ya? ¿Ya? ¿Listo? ¿Cuánto vale el espacio 1? El espacio 1, mira, 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 30 T, 30 T, velocidad por tiempo, ¿cuánto vale el espacio 2? Espacio 2, velocidad por tiempo, 40 T, 40 T, velocidad por tiempo, la velocidad me la dan, la velocidad me la dan, ¿ya? Y la suma es 700, ¿de dónde salió 700? Acá, 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 800 menos 100, ¿está bien o no? ¿Sí o no? 800 menos 100, 700, ¿ya? Listo, lo sumamos, 30 T más 40 T, 70 T, 70 T igual a 700, ¿ya? 700, ¿ya? 700 entre 70, 700 entre 70, habla 10 segundos, excelente, extraordinario, son ustedes los máximos, amiguitos, problema número 2, ¿ya? Listo, ahora sí, ahora sí, ya, despierta, 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 llegamos, ¿a qué llegamos? Estamos llegando, mis queridos amiguitos, ¿ya? Al desafío Thompson número 1, desafío Thompson número 1, ¿ya? Entonces, estamos en el desafío, desafío Thompson número 1, ¿ya? Pero ahora tienes que dibujar, tienes que dibujar, ¿ah? A ver, a ver, a ver, a ver tu lapicerito, lapicerito, porque si no, te vas a tranquear, ¿ya? Y no te vas a ganar tu 20 de hoy día, o ya tienes que ganarte tu 20, para que veas tu mamita, ¿ya? A ver, a ver, a ver, chicos, primero se dibuja el suelo, primero se dibuja el suelo, o sea, horizontal, horizontal, ¿ya, amiguitos? Primero se dibuja el suelo, ¿listo? Ya, ahora, ahora, dibuja un carrito a la izquierda, un carrito a la izquierda, izquierda, ¿ya, amiguitos? Ese carrito se llama, ese carrito se llama, a mayúscula, a mayúscula se llama, ¿ya? El carrito que está a la izquierda. Otro carrito, otro carrito, otro carrito, a la derecha, a la derecha, ¿ya? Tú dibuja cómo te gusta el carrito, ¿no es cierto? A ti te gusta el Ferrari, ¿no? El Ferrari le gusta, qué buen gusto, mira. Ya, otra vez, otra vez, el carrito que está a la izquierda se llama, a mayúscula, el carrito que está a la derecha, ¿ya, chicos? Se llama B mayúscula, B mayúscula, ¿ya, ya? Dicen, al comienzo los dos carros, los dos carros están separados 30 metros, al comienzo están separados 30 metros, ponle, ponle, de carro a carro, de carro a carro hay una distancia de 30 metros, listo, ya, ahora sí, ojo, escucha, escucha, el carro A se va para la derecha, el carro A se va a la derecha, ¿por qué? Porque dice que se dirige al encuentro del otro, al encuentro, o sea que los dos carros se acercan, ¿ya? Velocidad del primer carro, velocidad del primer carro, 72 kilómetros por hora, ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? Eso hay que convertirlo, eso hay que convertirlo, ya lo hemos convertido en un problema anterior, ¿sí o no? A ver, dime, dime, 72 kilómetros por hora, 72, es este, es Tito, es Tito, ese carrito, 72 kilómetros por hora, a ver, dime, dime, cuando lo pasamos a metro por segundo, ¿cuánto salió? Kilómetro se transforma por mil, kilómetro se cambia por mil, mil metros, mil metros, H se cambia, H se cambia por 3.600, ¿no? Segundos, H se cambia por 3.600 segundos, ¿ya, amiguitos? ¿ya, ya? Reduce, reduce, cancela, ¿y sabe cuánto, cuánto? 20 metros sobre segundo, oye, eres un genio. El otro, el carro B, el carro B que está a la derecha, a tu derecha, a tu derecha, está el carro B, ¿ya, amiguitos? Ese carro B se mueve a 36 kilómetros sobre hora, ¿ya? 36 kilómetros sobre hora, ¿ya? Me vas a decir, me vas a decir, escúchame, escúchame, me vas a decir, 36 kilómetros sobre hora, ahí está, ahí está, ¿ya? Entonces, cámbialo, cámbialo a metros por segundo, cámbialo a metros por segundo, ¿ya? Otra vez, otra vez, acá donde dice kilómetro, le pones mil, mil, y donde dice hora, le pones, ¿cuánto, cuánto? 3.600, 3.600, ¿ya, ya, ya, listo, listo? Ya, lo reduces, dos bolitas arriba, dos bolitas abajo, ¿ya, ya? 36, se va con 36, ¿cuánto queda, cuánto queda? Queda 10, eres lo máximo, 10 metros sobre segundo, ¿ya, listo? Pregunta, pregunta, ¿ya? Estos dos carritos se van a encontrar, ¿ya, no es cierto? Así dice el problema, se van a encontrar, escúchame, escúchame, el carro A, el carro A, ¿ya? Recorre el espacio E1, E1, el carro A, ya, hacia la derecha, hacia la derecha, recorre el espacio E1, y el carro B, el carro B, el que está a la derecha, el carro B va a recorrer el espacio 2, recorre el espacio 2, ya, mis queridos amiguitos, ya, vamos a escribir, todos, 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 moscas, moscas, por tu 20, por un hermosísimo 20, para que tu mamita sea alegre, para que tu mamita sea alegre, ¿ya? Escribe, escribe, E1, E1, más E2, más E2, igual a 30, ¿ya, ya, listo, listo? Ya, vamos, debajo de E1, E1, debajo de E1, vas a escribir, ¿ya, ya? E1 es igual a la velocidad por tiempo, velocidad por tiempo, a ver, a ver si me entiendes, o sea, 20T, 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 ¿ya dónde salió 20? 20 es la velocidad de 72 kilómetros por hora, ¿sí o no? ¿sí o no? ¿ya? Este 72 kilómetros por hora, ya, se transformó en 20, en 20 metros sobre segundo, ¿ya? ¿ya? Por eso, E1, E1, ¿a qué es igual? A 20T, 20T, ¿ya? Ahora, E2, este es, ya, la velocidad, esta velocidad, esta velocidad, ya, ya, la transformas, la transformas, se transforma en 10 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Esa velocidad, ya, entonces, E2, E2, si me estás siguiendo la corriente, E2 es igual a 10T, 10T igual a 30, ya, nada más, súmalo, súmalo, 20T más 10T, 30T, 30T, 30T igual a 30, por lo tanto, ¿cuánto vale T? Ahí está con rojito, mira, mira, ahí está el valor de T, el valor de T, mis queridos y grandes amigos, ¿ya? ¿ya? Estamos en el desafío, en el desafío número 2, desafío número 2, ¿ya? ¿ya? ¿listo? Acá dice, se tiene dos carros, ¿ya? A ver, chicos, se tiene dos carros, ¿ya? Se tiene dos carros A y B, A y B, dos carros A y B que están separados 90 metros, 90 metros, ¿ya? ¿ya? ¿listo? El carro que está a la izquierda se llama A, el carro que está a la izquierda se llama A, el carro que está a la derecha se llama B, ¿ya? ¿listo? El carro que está a la izquierda se llama A, el carro que está a la derecha se llama B, ¿ya? Entonces, ¿ya? Escribe, escribe, escribe en tu dibujito, en tu dibujito, del carro A al carro B, ¿ya? ¿ya? Hay una distancia de 90 metros, una distancia de 90 metros, o sea, los carros están separados, están separados, ahí dice, acá dice separados, ¿ya? ¿listo? ¿listo? Ya, ahora escúchame, el carro A se va para la derecha, se va para la derecha, ¿con qué velocidad? Con esa velocidad, mira, mira, con esa velocidad, velocidad V, ¿no? V, ya V, con velocidad B, listo, ¿ya? Ahora, el carro B, el carro B se va para la izquierda, ¿ya? En tu dibujo, mira tu dibujo, mira tu dibujo, el carro B se va para la izquierda, ¿con qué velocidad? ¿con qué velocidad? 2V, 2V, esa es su velocidad, ¿ya? ¿listo? ¿ya? Entonces, ya tienes que poner en el dibujo, en el dibujo, el carro A, el carro A, ¿ya? Camina, se mueve, perdón, se mueve, un espacio E1, E1, el carro A, ¿ya? Y el carro B, y el carro B, se mueve un espacio E2, E2, a ver, a ver, ¿ya? Te ubicas, te ubicas, el carro A recorre un espacio E1, E1, el carro B, recorre un espacio E2, listo, ya escribimos, E1 más E2, escribe, 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 E1 más E2, igual a 90, igual a 90, ¿sí o no? Ya, listo, ya campeones, estamos terminando la clase, escucha, escucha, E1, E1, espacio, es igual a esto, mira, mira, a esta velocidad, E1 es igual a esta velocidad por 30, ¿de dónde salió 30? 30 es el tiempo, el tiempo que te dan, ¿ya? E1, E1, lo cambias por B por 30, velocidad por tiempo, velocidad por tiempo, ¿listo? Y donde dice E2, E2, le vas a poner esa velocidad, esa velocidad por 30, ¿ya? Ya, a ver, a ver, no te me, no te me, no te me marees, esa velocidad por, por 30, por 30, en castellano 60B, ¿sí o no? Acá tienes E1 es 30, E1 es 30B, ¿ya? Y E2 es 60B, ya, mi E2, súmalo, súmalo, ¿ya? Sale 90, ¿sí o no? Sale 90B, ese 90 se pasa a dividir, pasa a dividir, y por lo tanto, el valor de la letra B, ahí está, mira, 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 excelente, ya, chicos, siempre es un placer, siempre es, ya, una alegría poderlos saludar, chicos, no se olviden, son ustedes lo máximo, lo máximo, lo mejor que tenemos en el consorcio educativo Cristian Barba, ya, niños, los queremos muchísimo, un fuerte abrazo, espero, espero tu tarea, tu tarea, tu tarea, por favor, ya, ya, les toma la fotito, lo subes al cúbico y yo te estoy esperando con un hermosísimo 20, un hermosísimo y lindo 20, ya, ya, chicos, entonces, todavía nos faltan, todavía nos faltan unos minutitos, si alguien desea hacer alguna pregunta, con toda confianza, ya, ya, Melani Ramírez, Melani Ramírez, Alonso Aucejo, ya, hola Alonso, hola Alonso, a ver Jordi, ¿qué le están haciendo a Jordi? Tranquilo Jordi, ya, entonces, ya sabes, ya, tienen que copiar toda la clase, ya, toda la clase, tienen que copiarla, ya, ya, tienen que copiar toda la clase, ya, y entonces, ya, a ver, a ver, a ver, ya sabes, puedes ir, puedes ir, ya, al cubicol, el cubicol tiene toditos, toditos, Profesor, disculpe, ¿podría poner el desafío a Thomson 2, por favor? Es que no lo terminé de copiar. A ver, un ratito. A ver, un ratito. Ahí está el desafío número 2, desafío número 2. Lo va a publicar en cubical, ¿no? Por supuesto, por supuesto, chicos, ya saben, ya, ya lo acabaste de resolverlo, ¿cierto? No, ya, ya, entonces, mis queridos amiguitos, ya, ya resolviste los dos, entonces, ya, los dos problemitas, le tomas una fotito y lo subes al cubicol, ya, 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 ya Hermosísimo 20 de cuaderno, un hermosísimo 20 por cada tarea, ¿ya? ¿Te das cuenta, ya? Y para el examen bimestral tienes que sacarte otro 20, ¿por qué? Porque eso mira todos estos problemas que te estamos dejando, ¿ya? Todos estos problemas que te estamos dejando, ¿ya? Esos problemistas son los que van a venir en el examen, ¿ya? ¿Ya, chicos? ¿Listo? ¿Ya? Entonces, si no hay ninguna pregunta más, ninguna pregunta más, chicos, ya, ha sido un placer saludarlos, ya, como siempre, como siempre, ya, no se olviden, no se olviden, los queremos muchísimo, ¿ya? Y nos estamos viendo la próxima clase, ¿ya, chicos? ¿Ya? Todo, todo el consorcio educativo Christian Banner los quiere mucho, mucho, ¿ya? Un fuerte abrazo, amiguitos, nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias!